Y el precio del plátano está afectando diversos sectores de la sociedad y los restaurantes no son la excepción. José Adriano Rodríguez viajó a Moca donde se producen los mofongos, un equisito plato dominicano que se produce con los plátanos. Veamos. El plátano es la materia prima para realizar un mofongo, alimento que es desgustado por cientos de personas cada día en Moca, que es la protagonista de la preparación y venta de este irresistible banjar. Y es que con el precio actual de los plátanos, los comerciantes entienden que se está cometiendo un abuso y prácticamente están registrando pérdidas, mientras otros han tenido que aumentar el precio del mofongo. El precio de los plátanos nos ha obligado a nosotros a tener que aumentar el precio de los mofongos. No por gusto de nosotros, quizá hay personas que sí lo han entendido así, pero en realidad nosotros intentamos aguantar el precio de los plátanos hasta donde pudimos. Pero hubo que hacer un pequeño incremento porque ya no podíamos aguantar más. Con la elevación que tuvieron los plátanos, se me ha afectado mucho el negocio, en cuanto a mis beneficios. Ahora, yo no puedo asumirle ese beneficio, ¿cómo te digo?, quitarle ese beneficio a los clientes aumentando los mofongos de hora para ahorita, no. Porque esto yo entiendo que esto es temporal, tú sabes. Yo espero que ya en unos cuantos meses la cosa se estabilice un poco. Boca es un municipio netamente agricultor y es por esto que algunos sectores entienden que se está abusando con el precio de los plátanos. Por lo que hicieron un llamado al gobierno a tomar medidas no solo con la importación de este alimento, sino también con políticas que desarrollen aún más el campo. Que el gobierno se ha descuidado con eso, porque ya la gente para el chay un día, mejor coge y compra un motor que se lo van a estar sin iniciar y se pone a con chay. Y el gobierno se ha olvidado de lo que es el sector de agrícola por esa situación. Eso debe servir de experiencia para el gobierno y para el presidente Danilo Medina, que debe de invertir realmente los recursos que amerita la agricultura en la República Dominicana. Según los propietarios de los dos principales negocios de mofongo, en el caso de Juan Pablo y Mi Terraza, destacan que requieren de hasta 30 mil plátanos para un fin de semana poder ofertar este plato a las familias dominicanas. Desde Moca, José Adriano Rodríguez, NCDN.